Música A ver que tal como están Estamos por acá un poco despeinados Así nos damos cuenta ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos Pues estamos ahora transmitiendo en multiplataforma Tanto en la plataforma de Feli Cui Como en la plataforma de Vladimir Medina Señores, buenas tardes Con cada uno de los que están conectándose Miren, hoy día lo que vamos a compartir Estamos por acá con Joel Su papá Y estamos haciendo la instalación Bueno, el señor Arroyo está instalando Lo que es la manta Para la... O sea, para proteger y prevenir de la neumonía Y justo voy a cambiar la cámara Para que ustedes puedan fijarse Y nos va a contar Qué es lo que ha estado pasando acá en el galpón Y por qué es que se ha empezado a terminar Se ha decidido por instalar el tema de la... De la manta Ahora compartamos Muy bien Entonces, acá al fondo tenemos... Se está colocando... El señor Wilfredo está colocando las mantas Y ya casi, casi que están listas ¿Ya? ¿Qué es lo que ha estado pasando en estos días? Entonces, se está colocando las mantas Bien, en estos días se ha tenido muertes de los cuyes A consecuencia de neumonía El lunes hice yo un sacrificio Bueno, la necropsia de unos cuyes Y resultamos que el pulmón del cuy Estaba enrojecido Ya parecía el pulmón del cuy Parecía que hubiese sido un hígado O sea, el pulmón Si ustedes identifican Ven, el pulmón de un cuy Es pues medio rosadito O casi blanco, ¿no? Pero cuando el cuy Tiene... Tiene problemas de neumonía Pues... El tema de la neumonía Genera que el pulmón se vuelva Rosado O un rojo intenso Y también en el corazón En la parte del corazón La sangre se coagula Eso es Cuando ustedes quieran Ustedes hacer una identificación Del tema de neumonía Es bueno que hagan la necropsia Vean exactamente el tema de los Del corazón Del pulmón Porque se va a notar Si la enfermedad es ocasionada por neumonía Se va a notar rápidamente En el pulmón Ya El pulmón no va a ser rosadito Ni medio blanquito Si no va a estar rojo O gran parte del pulmón Se mancha de una forma roja Con manchas sanguinolentas A tener cuidado con eso Entonces Acá en esta instalación Que se está haciendo el día de hoy Pues estamos Vamos a conversar con el señor Wilfredo Y vamos a mostrarles Miren acá el tema Es el maestro El maestro está por ahí Wilfredo Es el Acá el maestro El hombre que ha diseñado La estructura El hombre que ha construido Las jaulas Así es que Acá es el hombre fuerte De la granja Lo que queremos compartir Era en esta parte Se está colocando Y hay un momento Señor Wilfredo Que viene el viento Con fuerza Y lo empuja a la manta ¿No? Sí, sí El viento lo trae Entonces Joel ¿Cuánto? La temperatura hace un rato Ha estado en 20 grados ¿No? Sí En 20 grados En 20 grados Y ahora En la madrugada En la mañana ¿Has visto que está bien? A las 7 de la mañana Más o menos Ha estado 16 O sea que Significa que las 3 2 de la mañana Ahí ya estaba en 13 En 13 grados Sí Y dentro de esta semana Han muerto 3 cuillas ¿No? Sí Por problemas de anemonía Nosotros como Bueno Esto también para dar la experiencia A los que van a tener Su granja Nosotros como estamos Constitulados en la casa ¿No? Sus dimensiones De los espacios Donde entra la malla Rachel Es más corto Entonces Como nosotros no tenemos experiencia Mira Este Nos hemos dado cuenta Que hay mucho viento Viene en la madrugada Entonces Ahora ya estamos aprendiendo Y estamos poniendo unas mantas Para subir y bajar Estamos poniendo Para la prevención De la anemonía Ahora se quita más cálido Y mira Fíjate como Como entra el viento Con fuerza Como la manta Se Como la manta Se agita O sea Significa que El viento Es fuerte Así es que señores A controlar el tema De los De así Las fuentes Usar cortinas Para frenar El uso Del viento ¿Qué otra experiencia O sea Las has podido notar Ahora Por ejemplo En estos días Que ya recién se ha poblado Los que hice acá Como le digo Mi primera experiencia Fue La confianza Que uno tiene El confort O sea Como se dice La rutina Que tengo en mi casa Nunca le he puesto yo mantas Porque es más pequeña El espacio Donde entra el viento Y ahora Como es una granja Más grande Nunca he tenido La verdad Nunca he tenido Problema de neumonía Primera vez Después de tantos años Que tengo de neumonía ¿No? Entonces Estamos aprendiendo Poniendo las mantas Ahora sí Los cuyes Parecen mejores también Y Después Este Es un poquito Más complicado Ya Tenemos más de 200 Cuyes hembras Y estamos Este Bueno Es un poquito Más complicado Porque tenemos que Valer uno por uno Es más trabajo Pero También no es imposible ¿No? Para poder Este Para poder Desarrollar Ya estamos esperando Ahora sí Las paridas ¿No? Para que me vean más Este Más cuyes Así es que señores Los que Los que necesiten Reproductores De acá dentro De cuatro o cinco meses Por lo menos Ya vamos a estar Sacando reproductores Acá vamos a estar Haciendo todo un manejo De los reproductores Con registros Con aretes O sea Con las condiciones Básicas Y es que La idea La meta es Dejo él Con mi persona Es que podamos Acá poder hacer Sacar Ser uno referente De vender reproductores En la parte norte Del país Al menos aquí En Trujillo Y estamos encaminados En el galpón Reúnen las condiciones Básicas Como ustedes ven Buena ventilación Buena luz Bueno todo Y tecnología Bebederos O sea Todo está bueno En la instalación Entonces Un buen maestro Que construye El galpón Buen manejo Buen asesor Bueno 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 Esperamos Que dentro De poco Tengamos Excelentes Resultados Y así es Que dentro De una hora Más o menos Todos los que están Conectados Se van a volver A conectar Porque vamos A hacer una transmisión Donde vamos A compartir Sobre el tema De los logos Es necesario Que una granja Una empresa Tenga un logo Pues si Todo negocio Debería tener Un buen logo Así que Joel Pues te despides De la gente Nos vemos Espero que les haya servido Lo poco Que estamos Transmitiendo Listo A Joel Un poco con frío Pero ya no se siente frío Ya no Ya está Más cálido Más cálido Listo señores Nos vemos Gracias por su like Gracias por lo que han compartido Igual si todavía no compartes Pues a compartirlo Estamos transmitiendo En Felicui Pues si todavía no lo sigues A Felicui Te vas a ir a Facebook Si lo vas a buscar A Felicui Y te lo vas a dar Ahí pues me gusta Y también Los que todavía no conocen Este video Va a ser subido En la plataforma De En la En la plataforma De ¿Cómo se llama? Que es en el canal De Facebook También que se llama Todo sobre cuis Ya Entonces va a estar ahí También la información Muchas gracias Nos vemos pronto Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!